que Donald Trump ya fue acusado formalmente de un delito. Así, así de sencillo. También le dimos a conocer que la Fiscalía está llegando a un acuerdo con los abogados de Donald Trump para que pueda entregarse, según la agencia Sociedad Press, la próxima semana. Eso es lo que han planteado por aquí y por allá. Le hemos dicho que Donald Trump tiene el apoyo de muchas personas aquí en los Estados Unidos. Así lo demuestran las encuestas todavía, que todavía tiene mucho, mucho apoyo y que buscaría la reelección, buscaría convertirse en presidente de los Estados Unidos una vez más. Le hemos dado a conocer que, según la revista Rolling Stone, la estrategia de campaña esta vez será asegurarle a sus votantes, a sus electores, que va a invadir México para enfrentarse a los cárteles del crimen organizado, de esta situación tan lamentable y asquerosona que tenemos. Muchos políticos republicanos echaron la culpa de lo que está ocurriendo en cuanto a la crisis del fentanilo. Y es importantísimo que usted sepa, que, en efecto, cuando Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos, hubo muchas amenazas para México, hubo situaciones terribles y que, en un esfuerzo diplomático sin precedentes, el gobierno de México consiguió dominar a la bestia. Cuando, en tiempos de Enrique Peña Nieto, hubo serias problemáticas y mucha tensión en el ámbito binacional, cuando llegó López Obrador, la situación cambió. Y el mismo presidente Trump llamó amigo al presidente López Obrador. El nuevo presidente Trump aseguró y reconoció el trabajo de los inmigrantes en la Casa Blanca, algo que nunca había ocurrido porque el sujeto es un anti-inmigrante. Donald Trump a los mexicanos llamó violadores, narcotraficantes. Esa fue la forma con la que consiguió saltar a la fama y consiguió la candidatura republicana, con la que lanza su campaña. Iba a volver a utilizar México para para sus situaciones, vamos, político-electorales, para sus intenciones político-electorales. Y ahora, pues, supuestamente tendrá que entregarse a las autoridades la próxima semana, según esto. Bien, pues, en esta situación tan lamentable, tan tan lamentable y terrible de su gestión en cuanto a México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió en un informe especial que el endurecimiento del control de la inmigración de Estados Unidos llevó a que las estaciones y estancias migratorias en México llegaran a rebasar su capacidad y se improvisaran lugares para alojar a miles de personas, lo que dio pauta a violaciones a nuestros derechos fundamentales, a los derechos fundamentales de los inmigrantes. Lo digo a colación de lo que le vamos a presentar a continuación. Ayer, la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, amplió la información sobre esta tragedia terrible, tragedia que seguimos insistiendo aquí en Sin Censura, debe ser, pues, debe tener repercusiones en cuanto a sus responsables. Una tragedia en la que 39 almas se perdieron, 39 personas se perdieron en un incendio, un incendio terrible. Y ayer, la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, habló de la empresa privada que operaba este centro de detención allí en Ciudad Juárez. Vamos a escuchar lo que dijo Rosa Isela, lo comentamos con muchísimo gusto porque anunció que suspenderán el contrato con esta empresa, que es lo mínimo, ¿eh? Es lo mínimo, con esta empresa de seguridad privada, la cual lleva el nombre de Grupo de Seguridad Privada CAMSA. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Rosa Isela Rodríguez. Sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica. Incluso ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración recibir el contrato con esta empresa y a partir de mañana, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Por otro lado, señalar que por instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se iniciará un proceso para lograr la reparación del daño a los familiares de las víctimas. Sabemos que el dolor y la tristeza que genera la pérdida de vidas no se supera jamás con esta acción. Sin embargo, es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas. Por tanto, se abrirá un procedimiento en la Secretaría de Gobernación para determinar la ayuda del gobierno mexicano a las familias afectadas por lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Se busca primero la no repetición, así como la reparación del daño a las víctimas. Reiterar que estamos trabajando de la mano de la Fiscalía General de la República para que haya justicia. No vamos a ocultar nada y no vamos a proteger a nadie. No habrá impunidad para los responsables. Nuestro gobierno tiene como ahí lo tiene usted, esta situación que seguimos planteando como una verdadera injusticia, como algo que tiene que ser definitivamente castigado. Ya llegó el presidente López Obrador, con el presidente.